Hola amigos, Shalom. ¿Cómo están y dónde están? Dos preguntas. Espero que estén muy bien, espero que estén contentos, espero que logran ver algo positivo dentro del coronavirus. No nada más como problema, sino también como solución de muchas cosas. De ser agradecido por la vida que tenemos y no nada más quejando por las cosas que nos faltan, como el dicho que dice, nosotros disfrutamos poco de lo mucho que tenemos y sufrimos mucho de lo poco que nos falta. Hoy quiero hacerle algo que vi hace mucho, una cosa interesante con esto. Yo no tomo Coca-Cola, no tomo gaseosa, pero hoy le dije a mi cuñado que me compré dos y no me entendió. Dijo, pero nunca tomas esto, que la corona ya te volvió loco y quieres tomar Coca-Cola en vez de vino. Entonces le dije, no, hay algo aquí más interesante y esto es lo que tenemos que hacer a través de esto. Lo voy a hacer, es algo pequeño y vamos a ver algo interesante. Lo voy a hacer así, así como nos está haciendo el mundo. Este tiempo nos está haciendo locos, nos está moviendo el tapete, nos está quitando toda la normalidad que tenemos, nos está quitando la rutina que tenemos, nos está moviendo el mundo. No podemos mover tanto, no podemos viajar casi, pero nos está haciendo eso. Ahora, bueno, tenemos esos dos. ¿Qué va a pasar si abro esto? Mira, 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 mira. Llego en esto. Me mojé, todo está mojado, todo está. Miren lo que pasó y ya casi no tengo aquí nada. Y todavía sigue, sigue. Y esto, no le pasó nada. Ahora, miren, esto ya casi no tiene gas, ya no tiene casi Coca-Cola. Me mojé, se mojó el piso Se mojó mi pantalón Mi camisa, se mojó todo Alrededor Un gran problema Y esto Tranquilo, no le pasó nada ¿Cuál era la diferencia entre esos dos? Los dos lo hice igual ¿Cuál era la diferencia? ¿Saben qué? Una sola diferencia A los dos movieron, a los dos le quitaron todo A los dos hicieron ese movimiento duro Pero Esto lo abrí y esto lo dejé cerrar A veces nos están molestando A veces nos están diciendo palabras feas A veces nos están gritando Nos están haciendo mover Nos están volteando locos ¿Cómo nos podemos salvar con una sola cosa? Dejar la boca Un poco cerra No mucho tiempo, no toda la vida Pero un poquito, un poquito Hasta que se tranquilice un poco Y ahí lo podemos abrir y disfrutar Esto es lo que tenemos en la vida El timing, el tiempo de las cosas Aprender nada más A abstenerse un poco Moisés esta semana le dice al pueblo de Israel Antes de entrar a Israel Miren, lo estoy dando bendición y maldición ¿En qué depende? Ve Así empieza Moisés Re-e Así se llama la parasha, la lectura Re-e Mira Mira Todo depende de lo que ves Si lo ves mal Y lo abres Y esto Todo va mal Pero si lo ves bien Todo va a estar bien Esa es la teoría cuántica Y la vida Todo depende del observador Puede ser mal Puede ser bien Depende como nosotros lo agarramos Eso es lo que tenemos que agradecer Ahora si yo lo abro En ese tiempo que se tranquilizó Se puede tomar Se puede hacer Pero El punto es Esperar Esperar un poco Como dice la canción Espera un poco Y después lo puedes abrir Lo puedes disfrutar Que Dios los bendiga Un mensaje corto Pero Para que tengan Larga vida Muchas gracias Y saludos ¿A dónde están? A cualquier país Donde están Que Dios los bendiga Que Dios les dé mucha vida Mucha salud Mucha bendición Y más de todo Mucha opción De ver La bendición que tenemos Y Abstenerse Cuando tenemos que estar Cerrados Después de mover tanto Esperar un poco Antes de abrir la boca Y Después se puede dañar Todo alrededor Lo que ustedes vieron Lo que me pasó con esto Todo se puede voltear Entonces Esperemos un poco Y vamos a ganar mucho Gracias